Bienvenidos nuevamente a Sebascai, luego de muchísimo tiempo, volvemos a los videos y así era la bombonera en FIFA 18, si? Analizando varios juegos de la saga FIFA, bueno, se han ido perdiendo varias cosas, no? Se han ido perdiendo varias cosas, me parece que se han perdido cosas esenciales como, por ejemplo, tener una inmersión en lo que es los modos offline, no? Lo que era la Liga Argentina allá en FIFA 18 con la pelota oficial, la ambientación, estaba muy mejorada en esta época. Se fue empeorando y eso debido a que se han enfocado básicamente al modo competitivo, al modo online. Pero bueno, jugando FIFA 10, Sudáfrica 2010, juego de Mundial, Reliquia, si alguno no tiene, Reliquia, FIFA 14, otro juego que se podía jugar, historia de clasificación, juegos que han marcado la historia de FIFA, si? Si ustedes pueden probar FIFA 10, es el mejor juego de fútbol de la historia y que lo prueben y que me digan que no es así, como ha sido FIFA 14, creo que FIFA 10, las mejores redes, un modo de inmersión increíble, como ha perdido si el fútbol en general, en los videojuegos de lo que es FIFA, y no FIFA solamente, también PES, como se han perdido lo que es el offline, fuera de línea. Aquí, como pueden ver, teníamos el balón oficial, si? El balón oficial de la Liga Argentina, la bombonera, de hecho, el último año que estuvo la bombonera en este juego, después se hizo el contrato exclusivo con Konami por PES 19, PES 20 y PES 21. Así que bueno, ustedes estarán viendo qué tiene que ver la bombonera. Bueno, hace un par de meses sabrán que Mario Pergolini, vicepresidente de Boca, anunció que Boca podría regresar a FIFA, claro, siempre y cuando, respetando ese contrato que tiene con PES, y ese contrato termina en mayo de este 2021. Así que, ¿cuál es la pregunta? Mucha gente, especialmente tinchas de Boca, preguntar, ¿llega la bombonera para el 2021? ¿Llega para el 2022? Bueno, el contrato termina en mayo, el contrato termina en mayo con Konami, lo cual no implica que se vaya a colocar en mayo la bombonera, ¿no? Pero la posibilidad de que se inserte la bombonera puede llegar a ser posible para ese mes, ¿sí? Puede llegar a ser posible como sí, o directamente para FIFA 22 llegará sin ninguna duda. ¿Qué pasará con River? No se sabe aún, pero la bombonera la vamos a tener nuevamente, y obviamente sumar, sumar la bombonera, el estadio presidente Perón de Racing, y el estadio independiente, el Libertadores de América. Por ende, tendríamos tres estadios para mayo de este año, tres estadios de la Liga Argentina, ¿sí? Para nueva generación, y esperemos que se agregue River, y otro equipo que ven en pantalla es el Ciclón, señores, San Lorenzo de Almagro, también es partner de FIFA, en un futuro va a llegar su estadio, ¿sí? Serían los cinco clubes grandes con sus estadios para la nueva generación, calculo yo que va a ser para PlayStation 5, ¿sí? Que ya se está disfrutando. Considero que gráficamente es brutal la consola, y el juego FIFA ha mejorado en un 100% las gráficas, ¿sí? Ya me parece que uno de sus puntos más bajos eran los gráficos, ¿sí? Siempre PES tuvo mejores gráficos, ahora los gráficos en FIFA están a la altura de PES, si no es que lo supera, pero están muy, muy similares. Tenemos que ver qué pasa con FIFA 22, con PES 22, pero lo de FIFA está muy, pero muy bien para encaminarse en la nueva generación. Así que, bueno, con respecto a licencias, vamos a ver qué pasa, hay que esperar. Yo calculo que para mayo vamos a tener información. Así lo dijo Pergolini, que se va a agregar el nuevo update, lo cual Konami no va a perder el estadio, ¿sí? La bombonera va a seguir estando en PES, simplemente que se va a terminar la exclusividad. Si va a estar en PES y en FIFA, veremos qué hace River. Supuestamente, yo calculo que todos los clubes argentinos harán lo mismo de irse a FIFA. Obviamente, el dinero que le deja EA Sports no tiene comparación alguna. No dudo que todos los equipos argentinos algún día estén en FIFA, ya que PES ha monopolizado todo lo que es Brasil, tiene todo lo que es Brasil. Yo creo que se van a jugar, sí o sí, se la van a jugar por la Liga Argentina. Más allá que en PES también está la Liga Argentina licenciada, con todos los equipos, con la pelota oficial, está muy bien recreada también, pero FIFA no quiere perder la única liga que tiene, básicamente, a pesar de la pérdida de Bucky River. Es la única liga que tiene medianamente licenciada, sin Bucky River todavía, pero la que mayor futuro se le ve. Es posible también para FIFA 22 ese rumor de las ligas ecuatorianas, peruanas, veremos si se cumple alguna de esas, pero una más tiene que llegar a este juego. Así que bueno, hubo un update de FIFA 21, sí, con botas, nueva camiseta de Rayo Vallecano, también hubo kits, nuevo kits del PSG, también van a venir equipaciones retro del Leeds United, como así también se espera y se aguarda por el estadio del Leeds, y más contenido para FIFA 22, sí. Más adelante, mayo, junio, tendremos más información sobre FIFA 21 y FIFA 22. Muchas gracias por estar ahí, gracias, después de tanto tiempo, siempre estén conectados a Sebascai, que cuando haya una información importante y relevante, la vamos a estar subiendo, ¿sí? No con tanta intensidad como eran los videos anteriormente, pero si habrá un video importante, lo estaremos anunciando en este canal. Un abrazo grande, gracias a toda Sudamérica, nos vemos en un próximo video. Abrazos, like.